Mañana se publica en el diario oficial de Castilla-La Mancha la modificación del decreto de las ayudas de orfandad a las huérfanas y los huérfanos de víctimas de violencia de género que han sido asesinadas. Fue un compromiso del presidente Page de hace unos meses que nos pusimos a trabajar de manera inmediata y que mañana se publica en el diario oficial para que todos los huérfanos y las huérfanas que han perdido a su madre por un asesinato cruel machista al menos puedan tener esa ayuda. Ayuda que ya tenían en su inmensa mayoría porque ya saben ustedes que no son nuevas estas ayudas de orfandad pero que había algunas circunstancias y algunos casos que se nos quedaban fuera y que queremos que queden dentro, que queden protegidos, que queden recogidos porque estamos hablando de situaciones extremadamente sensibles y vulnerables a las que el gobierno de Castilla-La Mancha no podía dar la espalda.